Por otro lado, concejales capitalinos exhortan al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para que no permita hechos vandálicos en la capital. Además, mediante un comunicado rechazan que líderes del movimiento Creo inciten a organizar el caos en las calles. Son 15 firmas de concejales quienes, mediante un comunicado, rechazaron que líderes del movimiento Creo inciten a irrespetar las normas de tránsito y seguridad vial. A estos hechos se suman la quema de llantas, vandalismo en las calles y atentar contra el ornato de la capital. La primera autoridad de la ciudad tome cartas en el asunto, se preocupe y ponga un alto allá. Argumentos apoyados por el Edil Sergio Garnica, quien hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no permitir que incitadores a la violencia alteren el orden público. En el marco del respeto, a la integridad, a la seguridad de los ciudadanos. El concejal Carlos Páez, además, aseguró que el hecho donde un recolector de la empresa pública Emaseo acumula basura en una de las principales avenidas de Quito, está siendo investigado por la Fiscalía. Porque atenta contra la vida de los trabajadores, contra la seguridad y la salud de los vecinos y los transeúntes. Para el jurista Luis Valladares, estos actos podrían ser procesados como delito de obstaculización del proceso electoral. Artículo 331, será sancionado la persona que mediante violencias o amenazas impida u obstaculice el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus fases. La sanción, la pena irá de tres a cinco años. Si fuera funcionario público, el que comete este ilícito, también recibirá doble del tiempo de la pena que haya sido sentenciado como pena privativa de libertad. Y agregó que las investigaciones podrían iniciarse tras una denuncia del CNE o de oficio por la Fiscalía.